¿Qué es la accesibilidad de la red? De modo y manera que el ciudadano pueda acceder a la información y a los servicios de metro, aunque no tenga esa capacidad auditiva. Y de esta manera, a través de este servicio, se va a poder conectar a través de una webcam y donde se intérprete de signos, traduce a la persona que está encargada de solucionar los problemas a todos los ciudadanos en el consorcio, esta misma persona, y la informa. Esto se apoya además en la posibilidad de texto escrito a través de un chat y hemos recibido la petición por parte de las asociaciones y así lo hemos acogido y se va a trabajar en potenciarlo por la vía del sonido, en la medida en la cual este resto sonoro, a través de las técnicas nuevas que existen, lo van a implementar inmediatamente. De modo que esta prueba piloto, gracias a esta comunicación entre administración y ciudadanos, pueda ser más completa y que ahora que va a ser ya más conocida por los ciudadanos, por los usuarios, por todos los sordos de la Comunidad de Madrid, pues cuando ya sea una realidad que se extienda por el conjunto de las oficinas de atención al ciudadano y de la red de metro, sea ya completa y accesible en igualdad de condiciones para todos los usuarios, que ese es el objetivo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gracias por ver el video.